¿Quién se lleva más patadas en un partido de fútbol? ¿Un jugador o el árbitro? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Pelocito Simbo! Fíjense, la riqueza del pan tiene el frigo. ¡Mmm, mmm! ¡Pura energía y fibra! Para eso hay que sumar las vitaminas y minerales que San Simbo contiene para una sana alimentación. Siempre rico, siempre fresco. ¡Qué aburrido! Necesitamos algo especial. ¿Qué tal el especial sabor de Nestlé Sucoso? Grujientes ojuelas de maíz con un escarchado especial. ¡Queremos más! ¡Ok, un poco más! Porque más sabor es más diversión. Nestlé Sucoso es más que más. Walt Disney Pictures presenta una aventura familiar tan grande que solo cabe en un cine. ¡Niños de la escuela! ¡Les regalo helados! ¡Hola, director Prickly! ¡Qué sorpresa! ¡Que empiece la fiesta! ¡A ellos! ¡Salvarán el mundo! ¡Sujeta a esto, Randall! ¡Una escuela por una! ¡Oh, oh! Maestra Finster, ¿podría quitarse de encima? Llegó el recreo de Disney. Solo en cines. Después del éxito de Bichos, Cowboy presenta a Bichos 2. ¡Bichos de verdad! ¡Más reales! ¡Más divertidos! ¡Más colectivos! ¡Más tatuajes! ¡Y son Cowboy! ¡Los únicos en traer el sabor fresco! ¡Bichos 2 de Cowboy! ¡Siempre con los mejores tatuos! Si pensabas que sabías todo lo que tenemos en nuestra web, estabas equivocado, amigo. Llegaron 4 juegos nuevos que te van a dejar con la boca abierta. El Hombre de Niedentante. La Venganza de los Babos. Búsqueda para salvar la red. Y Turbo Lush Mag. Deporte, aventura y acción. ¡Conéctate ya mismo! Los veo. Tienen a 5 de los nuestros. ¡Go! ¡Traña! 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 ¡Ya sí puede! ¡Traña! ¡Traña! ¡Traña, ven! ¡Vamos, sigan! ¡Ya! ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡No! ¡Por Brian! Nuevos caramelos Fizzle. Una graciosa miniatura. ¡Por Brian! ¡Por Brian! Vas a ver cuándo se va grande. Salame. ¡Ay sí! ¡Fórmula Turbo! Desarroja tu fuerza y crecimiento. Hasta niveles insospechados. ¿Quién es el más grande? Oscar de la Hoya o Mike Tyson. ¡Ninguno de los dos! Llega en mayo a Fox Kids. La pelota. La pobre espaciada más de 400 veces por partido. ¿Cuál es el único animal que consigue dormir y ver Fox Kids al mismo tiempo? Presentado por Nesquik. El único cereal que transforma tu leche en chocolate. Nesquik. Un buen clásico es... ...delicado. ...sútil. Refinado. Exquisito. Clásicos de la media noche. Un verdadero clásico. De lunes a viernes en Fox Kids. La hora de la comida se transformó en un banquete para... ...súper chislaros. ¿Qué te va a hacer? ¿Doler la panza? ¿De la risa? Súper cerdita de primer plato a las once de la mañana. ¿Qué te hace pequeño animal? Y a las once y media llega el anaconda. Un poquito de gimnasia para mandíbulas con... ...y las sucaracias para los toques. Y después el pájaro luco hasta la una de la tarde. Y si te quedaste con hambre... ...sigue los servizos de al lado con sus platos favoritos. ¡Pastel de basura! Los megabebes que siempre, siempre comparten. El mundo de Bobby con bebidas para todos. Y las exquisiteses de las travesuras en el Aura 402. Comedias para antes, durante y después del almuerzo. Todos, pero todos, pero todos los días. Los 365 días del año, de once a dos de la tarde en Fox Kids. ¡No te empaches! ¿Ya llegó el 31 de diciembre? ¡Me tenés cansada con tus berrinches! Bueno, no son precisamente los festejos de fin de año. Ya te dije mil veces que le vas a sacar un ojo a alguien de un botonazo haciéndote el gorila. El terror de los botones, el 13 de junio en Fox Kids. ¿Loco por los videojuegos? ¡Zapaste! Encuentra al cómic ganador y Bazooka te arma un Sacoa en tu casa. Junta 20 cómics y carga un peso gratis en Sacoa. Acordate, con Bazooka relleno, también participa. ¡Hola chicos! ¡Llegaron mis Draculenguas! ¡Draco, Draculenguas! ¡Llegaron mis Draculenguas! ¡Son un Draculenguas re rico! ¡Draculenguas! Querido padrino, querida madrina. El segundo domingo de mayo es el día de la hija. Mi día. Vos ya sabés lo que quiero. Mis calzocillos. Mis billitos. ¡Quiero un juguete! Segundo domingo de mayo, día de la hija. Algo grande. Algo fuera de este mundo. ¿Qué es eso? Algo nunca antes visto. Tu televisión nunca volverá a ser la misma. Porque Fox Kids te trae... ...los mejores dibujos animados. Todos son increíbles. Directamente desde Japón. Llega la aventura. Y llega a los japoneses. Invasión Anime. Empezando con Digimon. ¡A luchar por el tron! La serie de... ...el detective del tiempo. ¡Ya enteramos un loco! Monster Ranch. ¡Sí! Path Labor. La nueva generación de super policías. ¡Poder de San Pedro! Y Dinosaur. ¡Eso es valioso! No te pierdas los siete días de la semana... ...la invasión de dibujos animados... ...que saldrá hasta el más prehistórico... ...de los anime fanáticos. Invasión Anime todos los días... ...a las cinco y treinta de la tarde... ...en Fox Kids. ¡Ay, de mi papá bonita! ¡Qué fue fabuloso! ¿Sabes qué significan esas letras japonesas? Divertido. ¡Ja, ja, ja! Será divertido, pero no se entiende ni mo... ...mita del cerebro del delfín duerme... ...mientras la otra mitad se queda despierto. ¡Práctico, no!